Vámonos con el último número para El Kilo y Disco Móvil, pues Disco Móvil la serie que nos acompaña y la vida solidera papá Dice conocimos en los bailes, una canción, armamos, puro tremendón, puro tremendón Nos sonido Twiz, te reportamos, esa noche, toda la banda, Tremendotes, Namari, el Ortiz, y Zamora el pinche lobo, que aúlle el pinche lobo El Jerry, el Huesos, el Caizos, tremendo, el Josie, la Rini, para el Blue y el Day, Choco, Tremendotes, Pate Salladito, puro Tremendote Señoras y señores, y sabe, y sabe que ahí llegó, puro Tremendote, puro Tremendote, puro Tremendote Pura Tremendote, puro Tremendote, puro Tremendote A igual, a toda banda de balde, sonido Twiz, tu música siempre, a toda banda, llegaron Pura Tremendote, puro 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 Trem Que suene la patraca ese, que suene la patraca ese, traviesote, y que ni un maldito perro nade, llegaron los traviesos las ciento seis, echándose un espalde, el más odiado, el más buscado, batones, traviesote con la patraca, perico, Pani Guardu, da libre aburrido, bár commissioned, retorno, g neuen, un ritmo, ziga un ave dedo, espalde, topo, espalde, pura 4.4. Si fuéramos Dios, le llamaríamos a laивет, no nos vamos, pura Gaudiosarde, pura Gaudiosarde, pura Gaudiosarde, pura Gaudiosarde, Seguimos en Alemania, Bolitos, Sori, Vicky, Pachetes, Gusano, Scupi, Javiesotes, Maldito, Petaco, Acese, Puro Alíso, Leroyos y Arzobolín. ¡Venga la bolsa! ¡Vamos! ¡Vamos! Señoras y señores, Isabel, Isabel se llegó, en la pinche monse, en la pinche llen, en la pinche monse, en la pinche llen, bailando, se llenó y contorriendo en huele. ¡El Chaco lo dijo a la mona! Llegaron las chicas más cabrones, puras incomparables, muy incomparables. Las chicas más cabrones, pasen los yeses, la sop y su ley, la Mari, para mí, Yeri, Permesa, Juanse y Cortés, Puro incomparables, Puro incomparables. Que suene, que suene el huele de leche, ahí, que se quilo, la vida solidera. Que suene, que suene el huele de leche, ahí, que se quilo, la vida solidera. Que suene, se va el caché. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. ¡Luzillo, ténete! ¡Muy bien!